La octava edición del Festival de Cine Maipú Corto 2015 y la tercera edición del Desafío a Nuevos Directores tendrá lugar desde el miércoles 7 al domingo 11 de octubre. A continuación, la Secretaria de Cultura, Amalia Otero, nos brinda más detalles. Bueno, aquí nos encontramos en la Secretaría de Cultura, junto a Ana Inés, muchas gracias por venir. La idea es de poder dar a conocer a la sociedad y a toda la comunidad maipuense la actividad que estamos organizando para esta nueva edición, la octava edición del Festival Maipú Corto 2015. Este Festival de Cine de Humor, que ya también va a tener la tercera edición del Desafío a Nuevos Directores. En función de esto, se han organizado con algunas modificaciones las actividades previstas para esta nueva edición. Los mismos comenzarán el día 7, el día de la patrona, a la tarde, a las 20 horas tarde-noche. Tendremos allí, en la sociedad italiana, ya el lanzamiento del festival con todos los directores, la gente que se ha acercado, que se acerque en esa oportunidad. Y se van a hacer todos los adelantos del festival, de todas las competencias. Y también se proyectará un corto internacional y uno argentino. Como decimos año a año, este proyecto que nos acercaron unos maipuenses radicados en la ciudad de Buenos Aires, se hace con el total apoyo y el auspicio de la municipalidad de Maipú a través de esta secretaría. El día jueves 8, estamos recibiendo también a un grupo importante de directores del Desafío a Nuevos Directores, que se van a estar acercando a nuestra ciudad. También tenemos maipuenses que están participando en esta propuesta, como es el Desafío a Nuevos Directores. Los recibiremos aquí, en el Centro Cultural, al mediodía. Y posteriormente, ya a las 13.30 horas, en la sociedad italiana, se darán las pautas para poder comenzar con este desafío. O sea que a partir de las 14 horas, nuestra ciudad se va a transformar en un set de filmación, porque estarán por distintos lugares de nuestra ciudad, respondiendo a la consigna y organizando el corto, que tienen 24 horas para grabarlo, editarlo y posteriormente, ya el día viernes, lo podremos ver. Estos cortos, como decimos, tienen 24 horas, la duración es de un minuto. Bueno, ya están todas las pautas reglamentadas. El día viernes, ya comenzamos en sí, continúa el desafío, pero continuamos a las 13 horas, el festival en sí, con todas las proyecciones, el teatro de la sociedad italiana, como se hace habitualmente, año tras año, posteriormente, a las 21 horas y la ceremonia de apertura, donde se presentan los cortos maipuenses, los cortos argentinos, los cortos nacionales, los internacionales. Y también allí la idea es poder presentar la competencia del desafío a Nuevos Directores. El día sábado seguimos con la misma metodología, a las 13 horas ya se comienzan con todas las proyecciones del festival y se hace la ceremonia de premiación y también del desafío a Nuevos Directores. Se proyectan, se van a hacer dos entregas, una el día viernes y otra el día sábado. Como siempre decimos, mañana viajamos a la ciudad de Buenos Aires para traer los catálogos, catálogos que se colocarán en diferentes lugares, va a haber aquí en la Secretaría de Cultura, en diferentes comercios, con la distribución sabemos que es gratuita para que todos aquellos puedan tener en sus manos este material y ver en qué horario pueden ver las propuestas diferentes que hay. Siempre digo que el primer año cuando comenzamos en el 2008 fueron 50 los cortos que tuvimos participando de este evento, este año son más de 400 los que se recibieron, en función de eso se hace la preselección. Sabemos el jurado idóneo que tenemos acá al fin y bueno, esperemos que la comunidad responda como lo hace habitualmente y ya el día domingo, más relajados todos, también desde las 13 horas hasta las 21 podemos disfrutar de todos los cortos de esta nueva propuesta, como decimos en la octava edición. Y creemos que es algo muy importante para Maipú tener un festival de cortos en la temática de humor que es único en el país. Es mucho el esfuerzo que se hace, también la Asociación de Cine nos está acompañando y apoyando en este proyecto. Y sabemos de que es un gran movimiento, mucho el esfuerzo que hacemos, no solamente desde esta Secretaría, sino de todas las áreas, agradecerle al Intendente por su apoyo para este proyecto y decirles que a la comunidad, esperemos que nos acompañen como lo hacen todos los años. A disfrutar de una nueva edición de Maipú Cortos 2015.